Chapinero ha sido un punto de encuentro de músicos y artistas de toda la ciudad, una cuna de expresiones culturales de las que muchos se sienten orgullosos. Hola, yo soy Mario Polenía, actualmente resido en la localidad de Chapinero, que me enorgullece de la localidad, me enorgullece de la multiculturalidad, la inclusión y la diversidad sexual que hay en el sector, y toda la parte como de comercio y de movimiento que hay en la localidad. La icónica iglesia de Lourdes es otro de los atractivos y orgullo de los chapinerunos, un templo reconocido por su gran valor arquitectónico. La iglesia de Lourdes es como el ícono de la localidad, su parte gastronómica es muy buena, el comercio, la gente, y es un punto de encuentro muy importante para cualquier tipo de eventos. Su diversidad gastronómica y su creciente comercio brindan una gran cantidad de oportunidades y lo han convertido, según sus habitantes, en la casa de todos los bogotanos. Me siento orgulloso de vivir en Chapinero porque es una localidad que lo tiene todo, zonas comerciales, residenciales, empresariales, y principalmente porque es la zona más incluyente de la capital. Aquí encontramos restaurantes, hoteles, galerías de arte, comercio, todo el entretenimiento para la comunidad LGBTI. En esta localidad se ha desarrollado gran parte de la cultura musical de la ciudad y es uno de los sectores con mayor nivel de inclusión y diversidad.